Eléctrica A otro lugar Ya te disculparás con ellos Mañana por WhatsApp No quieres beber No quieres bailar Es agosto Me preguntes por la universidad Te lo voy a perdonar Porque me tienes tonta fatal Porque me tienes tonta fatal Porque me tienes tonta fatal En el autobús Pensaré Que yo bailo mucho Aunque no despiertes tu interés Me lo voy a perdonar A acercarme a ti una vez más No voy a estar mal Creo que nada me puede dañar Me da igual No estés conmigo Soñaré contigo en la fiesta Me levantaré a las nueve Saldré otra vez de fiesta Saldré otra vez de fiesta Que tiene toda esa gente Que te interesa Que tienen lo que tiene Lo que tiene Que tienen ellos Que yo no tenga La conmigo completa Vuelvo Vuelvo a mi grupo La taxe Con cara de raqueta Se le hable y se muy seria Escúchame Eres tú más guapa que ella Me quemas, me da quemas Eres tú más guapa que ella Aún con esa cara de raqueta Aún con esa cara de raqueta A, 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 a A, 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 a A, 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 a